El Centro Biotecnológico del Caribe, desde Bienestar al Aprendiz, quiere darle hoy unos consejos acerca del manismo y uso adecuado de las redes sociales. Hola aprendices, seguro que tienes una cuenta en alguna de las redes sociales más utilizadas y aunque no la tuvieses, seguro que sabes cómo funcionan y para qué las utilizan los usuales. Publicar fotos, publicar videos, hacer comentarios, eventos, noticias. Esta información, aunque no lo creamos, dice mucho de nosotros. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Qué ideas, gustos, preferencias e intereses que tenemos? ¿Con quiénes nos relacionamos? En fin. ¿Pero compartimos algo más a través de las redes sociales? No olvidemos que todo lo que publiquemos a través de las redes sociales puede llegar a ser visto por terceras personas. Toda esta información publicada de manera directa o indirecta, si cae en malas manos, puede devolverse en contra de nosotros. Esto es precisamente lo que le ocurre a la madre de la familia cibernauta. Nuestra protagonista se ha abierto una cuenta en las redes sociales más populares. A la hora de configurar su perfil, hizo lo de siempre, llenó los datos que le solicitaban y listo. Hasta aquí, todo parece normal, ¿no? Tras un par de semanas utilizando esta plataforma, comenzó a recibir en su correo mensajes de forma masiva, ofreciéndole productos y servicios, y esto le alertó, al darse cuenta que estos productos y servicios eran similares a los que había mostrado interés en algunas de sus publicaciones en la red social. Pero, ¿cómo era esto posible? Parece que al no tener configurada correctamente las opciones de privacidad, todas sus publicaciones estaban visibles para cualquier usuario de internet. Comentarios de los muebles nuevos, el viaje que tenía preparado una amiga suya, las páginas que visitó y daba a me gusta, fotos que subió de su última comida familiar. Toda esta información estaba disponible para todo aquel que accediera a su perfil, de tal forma que pudiera tomarla y reutilizarla, y llenarle su correo de entrada con correos spam. La experiencia de esta protagonista nos enseña la importancia de mantener nuestras redes sociales correctamente protegidas, para ello solo debemos dedicar un poco de tiempo y configurar las opciones de privacidad y de seguridad que toda red social nos brinda a los usuarios y así determinar quién puede ver nuestras publicaciones. ¿Tienes dudas? ¿Tienes alguna experiencia que quisieras compartir? Comunícate con nosotros. Bienestar al Aprendiz CBC siempre está más cerca de ti. Gracias por escucharnos. ¡Feliz día!